Amigos de Utah Solano, hoy tenemos un programa muy especial, pues estaremos conversando con la señora Abril Burgoy. Ella es una de las realtor latinas más reconocidas en Utah, porque ha ayudado a muchísimos integrantes de nuestra comunidad a hacer el sueño de tener una casa propia, toda una realidad. Y yo me preguntaba, Dios mío, ¿será qué? Bueno, además, obviamente, de tener la capacidad de pago. ¿Es muy complicado optar por una casa canyuta? ¿Será que es solo para ciudadanos americanos? Uno como inmigrante también lo puede hacer. ¿Lo puedes hacer aún siendo solicitante de asilo político? En fin, tantas inquietudes. Y por eso esta noche hemos invitado a Abril Burgoy para poder responder esta y otras inquietudes. Y queremos recordarles también otro evento que tenemos este sábado 23 de noviembre, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, con los amigos de All Stay, la oficina de Joana Mendoza y Carl Klinit en la ciudad de West Valley. En el link que tenemos en Utah Solano, en nuestra biografía, van a poder conseguir el enlace para inscribirse completamente gratuito en esta Masterclass, donde vamos a estar conversando sobre qué hacer en caso de un accidente de tránsito, cómo podemos optar por tratamientos quiroprácticos, cómo podemos hacer para asesorarnos legalmente, y por supuesto estar cubiertos en nuestra salud y nuestro vehículo. Así es que están todos invitados para este sábado 23 de 10 de la mañana a 12 del mediodía. En el link que está en nuestra biografía se van a poder inscribir completamente gratis y los vamos a esperar muy contentos para desayunar juntos, porque la idea es, además de aprender, poder compartir como comunidad latina acá en Utah. Y otro de los eventos que tenemos para esta semana tiene que ver con nuestro amigo Perucho, Perucho Envíos. Anoche estuvimos con él hasta casi las 10 de la noche. Fue muy hermosa la receptividad de la gente enviando sus cajas para Venezuela. Hasta ayer se recibieron para llegar antes del 24 de diciembre y hasta este viernes va a estar recibiendo para que puedan llegar esos envíos a nuestra Venezuela. Prácticamente todas las ciudades del país hasta este viernes. Así es que aprovechen para poder enviar esos presentes, todas las cosas que nosotros con todo esfuerzo, cariño, le enviamos a nuestra familia en Venezuela. Y otro evento que tenemos, tienen que marcarlo por allí, el 7 de diciembre, patrocinado por Roberto Acuña. Un compartir navideño precioso. Muy pronto vamos a colocar el enlace donde se pueden registrar de manera gratuita para que puedan disfrutar de buena comida, música, juguetes para sus niños. Este evento lo realiza el señor Robert todos los años y este año va a tener unos invitados muy especiales como lo somos nosotros la comunidad de venezolanos en Utah. Y antes de darle la palabra a la señora Bril Burgoy, que ya está lista para poder responder todas sus preguntas, tenemos otra invitación. Y no es otra que tiene que ver con todos los seguros de salud. El periodo de inscripciones está en estos momentos activo. Y Wilmer Medina, en nuestros post, van a poder conseguir sus números de teléfono de contacto. Él es un venezolano que ya tiene años trabajando con el tema de seguros de salud. Y créanos que no es nada fácil llegar a un hospital y no tener un seguro. Así es que los invitamos a que le escriban, pidan una cita, los va a asesorar sin ningún costo y les va a hacer la cotización. Y bueno, saludos a Perucho que se conectó. Comentábamos hace unos momentos que anoche estuvimos hasta casi las 10 acompañándolo y nos alegra tanto poder ver ese amor transformado en cajas para nuestros familiares y amigos allá en Venezuela. Y les recordamos también la invitación del restaurante a lo maracucho. El viernes va a estar nuestro amigo Nayi Music, Gisenzao Music, música completamente en vivo, entrada totalmente gratuita. Así es que, bueno, el viernes fue genial porque hubo hasta concurso de baile. Fue espectacular porque puedes, además de comer los platos preferidos de Venezuela, puedes bailar y disfrutar de esa música en vivo. Y la última recomendación antes de darle la palabra a nuestra amiga la señora Abril Burgoy, la última pero no menos importante porque les tenemos excelentes noticias de parte de nuestros amigos de Tindale Nissan. Se trata del dealer desde el año 1968, número uno de Utah, y ellos tienen una atención especial para nosotros la comunidad de venezolanos. Pueden acercarse a cualquiera de sus tres sedes, tanto en Murray, en South Jordan, como en Boltingville, y ellos están dispuestos a orientarnos sobre todo lo que hay que hacer en la materia de crédito, los bancos que nos pueden ayudar y poder cumplir el sueño de tener nuestro carro nuevo antes de finalizar el año. Bueno, entonces vamos a darle la bienvenida a la señora Abril. Vamos por aquí, debe estar ya conectada. Estamos esperando por Abril Burgoy y así nos va a dar más detalles acerca de la masterclass que tiene para este sábado. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, señora Abril? Bienvenida. Hola, buenas noches, Patricia. Muy bien, gracias. Aquí tratando de arreglar todavía mi cámara, pero bueno, creo que me pueden ver bien sin ningún problema. Bueno, no importa. Lo más importante es que está acá con nosotros compartiendo y le damos las gracias porque se ha ganado un lugar muy especial en nuestra comunidad latina y en especial la venezolana. Así es que gracias por estar aquí esta noche. Claro que sí, un placer, gracias. Bueno, señora Abril, la primera pregunta que le tenemos, que todo el tiempo nos la hacen a través de Utah Solano. Bueno, pero es que yo soy venezolano, estoy acá en Utah solicitando asilo político. Digo, ¿será que yo puedo calificar para poder comprar una casa o ya tengo que tener residencia aprobada, asilo aprobado? ¿Cómo funciona esa dinámica en el caso de la comunidad venezolana que muchos hemos solicitado asilo a este gran país? Ok. Bueno, siempre y cuando tengas un número de seguro social, de que significa que puede estar en este país y que puede trabajar, claro que puede comprar casa, ya sea con asilo político y dependiendo del prestamista, muchas veces les piden que ya lo tengan renovado mínimo una vez, pero hay otros prestamistas que muchas veces no lo requieren. Dependiendo de cada situación es lo que se les puede pedir, ya sea que sea renovado una segunda vez o que ya sea la primera vez o si ya está aprobado para su residencia, entonces también estaría bien. Ah, perfecto. Bueno, hemos conocido historias y clientes suyos, por cierto, que la han recomendado. Hace unos meses estuvimos en casa de una paisana venezolana, ella se casó con un señor de acá, nacido acá en Utah, en un pueblo que se llama Benjamín, por cierto, hermoso. Hermoso, es un pueblo demasiado bello de acá de Utah. Y ellos nos decían que lo bonito fue que nos hablaron sobre su labor y cómo los había ayudado sin que usted estuviera allí. O sea, quizás uno dice, bueno, porque ahorita estaba escuchando. Pero no, nosotros le preguntamos, pero ¿cómo le fue con ella? ¿Si les ayudó a buscar la casa? O quería, digamos, decirles, no, es que esta es la casa y ya no salía de eso. O sea, ¿cómo fue, cómo es esa dinámica de comprar con Abril? La parte de los contratos que usted nos ha dicho que no es una obligación al trabajar con Abril Burgoyne. Claro, correcto. Yo he llegado a la conclusión que si alguien no quiere trabajar conmigo, no hay punto de estar trabajando con esa persona. Yo finalmente, felizmente, yo les puedo recomendar a otro agente. Sabemos que no somos perfectos y muchas veces no congeniamos con todos, que es algo completamente normal. Entonces, si alguien no está feliz conmigo definitivamente, yo les puedo recomendar a otro real estate agent que tal vez es un mejor fit para ellos, ¿no? Pero siempre, sobre todo, busco lo mejor para el cliente. Y, bueno, sabemos que no es una inversión pequeña comprar una casa. Así que debe estar feliz durante el proceso y, bueno, es lo que más nos importa. Sí, aquí está llegando una pregunta de nuestro amigo Perucho, el propietario de Perucho Envíos. Y dice, si tienes una primera casa con FHA, ¿puedes comprar una segunda casa? ¿Cuáles serían los términos? Sí, sí se puede comprar una casa con FHA por segunda vez, dependiendo el tiempo que ha estado en la primera casa y cuánto tiempo, no sé cuántos años ha estado en la primera casa, pero si ya ha tenido mucho tiempo, 5, 10 años, puede comprar otra casa con el FHA. Eso sí, se le va a requerir el 3.5 de down payment. Y si no, se puede comprar una casa con convencional. Por lo regular, siempre el prestamista es el que les da las opciones de que, bueno, si traes 3.5 de down payment con el FHA, podemos sacarte este interest rate. Y si vas y la compras con el conventional loan, tal vez te pueden dar otro diferente interés. Entonces, hay muchos factores que implican a la hora de comprar una casa y de saber cuál es el préstamo mejor para cada persona. Entonces, dependiendo de eso, es lo que el cliente decide. Muchos de los clientes que tenemos o por los que trabajamos, todos tienen dinero para down payment y es su primera casa. Y todos, bueno, pero ¿y por qué no calificaron para el cero down payment? ¿Por qué no quisieron? Se les dio la opción. Tal vez cuando uno saca una casa por primera vez y no lleva down payment, necesita tener dos préstamos, uno que es para el down payment y el segundo que, bueno, es el préstamo grande, ¿no? Entonces, en el segundo préstamo, por lo regular, tienen un interés más alto. Entonces, cuando la gente se les dan esos números y todo, el prestamista, entonces se dan cuenta que vale la pena llevar down payment. El down payment es opcional. Si la gente puede llevarlo, bien. Si no lo puede llevar, también está bien. Pero como les repito, es dependiendo la situación del cliente y de lo que el cliente quiera para ellos y lo sea lo mejor para ellos. Bueno, Perucha, ya escuchaste. ¿Vas a comprar una segunda casa? Bueno, enhorabuena porque eso habla del progreso de un emprendedor venezolano acá en Utah. Y también muchas personas nos escriben desde diferentes ciudades, desde Miami, desde Carolina del Sur. Nos han preguntado, ¿qué tal es vivir en Utah? Es verdad que allá las casas las regalan. Bueno, tampoco así, ¿no? Pero sí, las bondades de Utah en la materia para invertir en bienes y raíces. ¿Cómo lo puede describir Abril Burgoy? Ok, dependiendo. Dependiendo de qué estado vengan. Por ejemplo, si vienen de California, seguramente han de pensar que sí, que las casas son regaladas aquí en Utah. Pero tal vez si viene de Idaho o de Texas, que las casas tal vez se las pueden encontrar en 100 mil dólares. Entonces, si piensa que Utah es demasiado caro para vivir en Utah. Yo vengo de North Carolina. Yo vivía en North Carolina anteriormente o Carolina del Norte. Entonces, la cultura es muy diferente. Yo tengo una familia. Entonces, para mi familia, vivir en Utah es lo máximo. A mí me encanta vivir en Utah. Me encanta que tenemos las cuatro estaciones. Me encanta que es una ciudad que es la que tiene menos índice de desempleo. Entonces, siempre estamos en las ciudades número uno de todo Estados Unidos con los empleos. Entonces, cuando hay empleos, creo que eso es algo muy bueno, ya que cualquier gente puede venir acá y saber que puede encontrar algo de trabajo. Ay, excelente. Y hablando de cifras de empleo, la semana pasada el gobernador de Utah publicó la cifra del mes de octubre. Utah cerró con una tasa de desempleo de solo 2.5. Es el estado, según esta cifra, más próspero y más estable de todo Estados Unidos. Así que es una bendición totalmente vivir aquí. Por todas partes, están las oportunidades. Bueno, y disculpa que le interrumpa, pero para terminar de completar la idea sobre vivir en Utah, también otra de las preguntas que frecuentemente nos hacen a través de Utah Solano es, ¿qué ciudad escoger? Claro, volvemos a lo mismo, dependiendo la situación de cada cliente. Si usted vive tal vez, si usted trabaja tal vez en Provo, sería imprudente decirle, vayas a vivir a Oxen, ¿verdad? Que tal vez le tomaría dos o tres horas de camino o de manejar, ya que sabemos que siempre las carreteras están en construcción. Entonces, dependiendo el área donde usted trabaje, por lo regular yo siempre recomiendo buscar algo cerca del trabajo. Si usted trabaja desde casa, entonces no hay ningún problema por qué limitarlo solo a buscar en una ciudad, pero dependiendo en el área del trabajo de uno, ya que la mayoría del tiempo se la pasa uno manejando. Sí, pero influye, digamos, en cuanto a los precios, que quizás una persona pueda decir, bueno, pero es que sí, me voy a ahorrar 20 mil dólares, 30 mil dólares, bueno, yo haría como que el esfuerzo de rodar mi carro media horita más. No sé si eso tenga que ver. Sí, 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 claro que sí. Y bueno, siempre hay tres puntos a la hora de comprar una casa. Uno son las características de la casa, eso significa las necesidades de la casa. O sea, si usted tiene, un ejemplo, tres niños y usted y su esposo y un perro, usted sabe que las características de las casas no las podemos cambiar. Usted a la fuerza necesita cuatro recámaras, dos baños y un patio porque tiene un perro. Entonces, eso no lo podríamos jugar, ¿no? Entonces, si luego tenemos otra de las opciones cuando está comprando una casa, uno es la locación. Si usted dice, ahorita yo no me puedo mover porque estoy trabajando o estoy estudiando, necesito quedarme en tal área, bueno, entonces es el área que buscamos. Y la tercera opción, siempre eso, los tres puntos, es de que, bueno, Abril, yo solamente puedo comprar algo de 200 mil, ¿dónde puedo comprar casa? Ok, si ese es el caso, yo les recomendaría como Chuela, Magna y Ogden. Son las tres ciudades donde tal vez podríamos encontrar esos precios que todavía están cerca de Salt Lake, entre comillas. Entonces, estas tres ciudades son las más económicas por el momento a la hora de comprar una casa. Y sí, uno, para mí todo está en la mente de uno y las metas de uno, ¿verdad? Si uno sabe, ok, lo que quiero es empezar, tener una casa para mí y para mi familia, pero yo sé que no me voy a quedar aquí toda la vida, solo quiero vivir por unos dos o tres años solamente lo que nos establecemos, la casa sube de valor, ya cuando la casa sube de valor y ya nuestros niños tengan tal vez que ir a la escuela, si no tienen niños, entonces tal vez no le importa mucho el área donde vivan, no le importa mucho la ciudad, simplemente tener algo propio y empezar a construir, ¿no? Entonces, es otra de las opciones, ok, vamos, compramos lo que se puede, tal vez usted le puede hacer uno que otro arreglo y ya con el tiempo se vuelve a vender, ya tiene un profit, se llama en inglés, una ganancia en la casa y ya decide venderla, tal vez en dos o tres años y comprar algo más grande, entonces siempre hay opciones. Yo siento que muchas veces venimos con la idea de que si compramos algo ahí nos tenemos que quedar hasta que nos moramos, como se diga, que tenemos que quedarnos ahí para toda la vida, pero no, no es así y es chistoso porque la gente luego me contacta y me dice, ay, Abril, lo siento, acabo de comprar casa, me hubiese encantado conocerte y haber comprado casa contigo, y yo les digo, no se preocupen, en tres o cinco años me llaman porque es lo que demora una persona aquí en Estados Unidos la mayoría de tiempo por casa. Las casas aquí no son como en nuestros países, que al menos yo recuerdo que creo que crecí y ahí quedé y ya hasta que me casé y me salí, fue como salí de esa casa, pero acá no, acá por lo regular, ya sea porque los niños tienen que ir a la escuela, ya sea porque los niños se casan, ya sea porque encontraron un mejor trabajo, ya sea porque quieren algo más grande, porque quieren algo más pequeño, pero aquí es constante el estar comprando y vendiendo casa. Y cuando se da cuenta que tal vez ya su casa vale 50 mil dólares más y dice, oh, bueno, pues con esos 50 mil tal vez podemos comprar algo más grande, ya ganamos más, entonces, como les comento aquí, no existe eso de que me voy a quedar aquí para toda la vida. Bueno, aquí está otra pregunta, dice, ¿me pueden financiar un terreno para construir una casa? Claro que sí, eso se llama préstamos de inversión, ya que, como les comenté, el préstamo del FHA es para primeros compradores, significa que cuando usted agarra ese tipo de préstamos, significa que usted va a vivir en la propiedad, mínimo por un año. Entonces, con un terreno no puede decir lo mismo, ya que no puede dormir en la tierra, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de préstamos les requieren el 20% de down payment, ya que no es un área vivible. Claro, claro, es una inversión, un largo plazo, se podría decir. Y es importante también por hacer. Bueno, yo no soy muy buena en matemáticas, pero ahí estuve sacando más o menos las cuentas. Y si uno, así nada más por encima, tuviera que pagar mil dólares mensuales por un modesto apartamento, y en promedio te quedas allí unos tres años, ya estarías pagando casi 40 mil dólares en solo tres años. Y guau, yo cuando saqué esas cuentas dije, Dios mío, pero es verdaderamente, es algo como que loco también no buscar un techo propio, porque ya estás haciendo una inversión mensual en algo que no te va a quedar. Simplemente si no tienes X o Y para el próximo mes, simplemente perdiste ya todo lo que ya habías pagado. Entonces, quería aconsejar sobre esa área. Sí, y muchísimas de las personas no sabemos que cuando uno tiene una casa es como si tuviera un bebé. Entonces, sí, dijera usted, ya pagó tal vez 20 mil dólares en un año de la renta o del mortgage, que bueno, en este caso sería el pago del préstamo, ¿no? Entonces, usted paga ese dinero, pero cierto dinero de lo que usted está pagando en su casa se va para las taxes. Entonces, esas taxes ayudan a la ciudad, ya sea para calles, para escuelas, para todo eso. En todo eso está usted ayudando en el momento que ya tiene una casa. En el momento que usted ya tiene una casa, ya está ayudando a la ciudad, ya está ayudando a la comunidad. Entonces, esa es una de las cosas. La otra es que cuando usted reporta sus taxes, usted puede llevar y decir, mire, yo pagué 2 mil dólares en taxes en mi propiedad. Entonces, también es otra manera de que el contador le pueda dar como tal vez todo el dinero para atrás, dependiendo su ingreso y cosas así. No es como cuando uno tiene un bebé igual. Muchas veces cuando es madre soltera y gana muy poco, le devuelven hasta 5 mil dólares, pero si usted gana muchísimo dinero, tal vez no le queda nada, ¿no? Pero de todos modos, es como una forma de decir que usted está contribuyendo más. Y esa forma se la pueden regresar. Sí, les retribuyen. Bueno, acá también está... Sí, hay varias preguntas. Nada más las veo pasar. Sí, dice, ¿cuánto cuesta una casa de dos alcobas o apartamento usada en una zona más o menos buena? Yo creo que ese es el ejemplo de los 200 mil que estaba hablando. Sí, 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 depende de la zona. Definitivamente, en Ogden se pueden encontrar casi townhomes nuevos por 200 mil. Y, bueno, son muy bonitos los de Ogden por 200 mil. Ahorita en South Jordan hay un litigation que es una demanda hacia unos apartamentos, pero es Daybreak, que eso es un área muy, muy buena y muy deseada. Y está alrededor de los 200 mil. Eso sí, el hecho ahí de ellos es un poco más caro. No aceptan FHA. Significa que tiene que llevar down payment, el préstamo convencional, y tal vez sea del 3 al 5%. Pero estamos hablando de que es posible conseguir una casa de 200 mil. Bueno, una corrección, un condominio o un townhome en el área de Daybreak por 200 mil. Wow, ¿no? Y tremenda zona para vivir, muy bonita, hay muchos espacios para los niños. Y acá está, ¿qué época es la mejor para comprar la casa? ¿Qué estación? Ok, para mí, yo siempre recomiendo esto, es la época de diciembre. ¿Por qué? Porque en diciembre el vendedor que está vendiendo casa por lo regular la vende por necesidad. Tal vez encontró un nuevo trabajo o algo y necesita vender la casa. A nadie le gusta estar buscando casa durante el invierno. A nadie le gusta estar buscando casa durante los días festivos, que como ahorita ya viene el día de Acción de Gracias, luego viene Navidades, Año Nuevo, y todo eso, a nadie le gusta buscar casa. Entonces, esa es la época definitivamente más buena para poder comprar casa, ya que la demanda baja demasiado. Entonces, uno puede negociar los gastos de cierre y hasta el precio de las casas. Sin embargo, si usted se espera hasta el verano, todos los niños salen de las escuelas y todo el mundo quiere comprar casas, porque entonces significa que si salen de las escuelas puede cambiar al niño de escuela, ¿no? Como por ejemplo, si estamos en enero, febrero, dicen, no, pues si ahorita compro casa, me toca sacar al niño de la escuela y tal vez eso le afecte, y luego volverlo a meter a otra escuela. Entonces, muchísimas de las familias se esperan hasta que termine el año escolar y empiezan a buscar casa. Y cuando todos empiezan a buscar casa, estamos hablando de que yo he puesto ofertas de 30 mil dólares más por lo que está pidiendo. Entonces, si la casa está en 250, nos tocó ofrecer 280, solo porque la demanda es demasiado grande y el que da más, si queda con la casa, desafortunadamente. Ajá, bueno, eso es así. Sí, así es que tremendo regalo de San Nicolás, ¿eh? Así es. Otra pregunta de Angie Méndez, ¿qué tal una casa en Oren del año 2005 aproximadamente? Oren, Oren, Oren es caro. Entonces, yo digo que podrían encontrar algo por menos de 350 mil en Oren para una casa. Así que sí, Oren es caro. He ayudado a bastante gente a comprar allá, es muy pérdida esa área. Entonces, cuando la demanda es grande, los precios definitivamente suben más. Aquí está otra pregunta de Gustavo Vázquez. Para una persona que recién llega a Utah, ¿es aconsejable comprar una propiedad si tiene un trabajo por horas? Sí, por lo regular, casi todos compramos casa teniendo un trabajo por hora. Entonces, ese no es ningún problema siempre cuando tengo un trabajo de tiempo completo y haya tenido un trabajo de tiempo completo por los últimos dos años. Entonces, sí se puede y, bueno, yo definitivamente sí recomiendo comprar casa. Aquí en Utah los precios siguen subiendo, como comentamos, y, bueno, la demanda también. Y es un estado muy saludable económicamente, que también es muy bueno. Entonces, cuando la gente me pregunta, ¿crees que se va a caer la economía? La respuesta es no sé, nadie sabe, y, bueno, es difícil verlo cuando estamos viendo los números en Utah, que es uno de los estados número uno en Estados Unidos con el mejor empleo, de más empleo. Esta otra pregunta dice, ¿qué pasa si tengo dos años continuos trabajando, pero no en la misma rama? Dependiendo el prestamista, ellos pueden ver si se puede hacer, dependiendo en qué rama o cómo es que hayas cambiado. Entonces, sí, dependiendo más que nada de eso, podemos ver si el prestamista no está seguro de algo, él va y checa con Undergriding, así se llama, otro departamento que son los que aprueban los préstamos prácticamente al 100%. Entonces, ellos van, les comenta tu situación, y ellos dicen, ok, sí podemos hacer esto o el otro. Como, por ejemplo, ahorita me acababa, el día de ayer me contactó un señor y me platicó que su esposa dejó de trabajar dos años porque tuvo gemelos. Ok, gemelos, sí, 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 gemelos merita dos años y tres años sin trabajar, en verdad. Entonces, pero por lo regular, uno puede tener un gap, se llama, un cierto periodo sin trabajar en estos casos, como por ejemplo, si te embarazaste, si tuviste un bebé, por lo regular un año está bien, o dependiendo, como les comento, tenemos que ir con el prestamista y ver si se puede hacer una excepción. Entonces, hoy hablamos con el prestamista, platicamos la situación, me dice, sí, creo que podemos hacer una excepción, no hay ningún problema. Si esa persona estuvo trabajando antes de quedar embarazada y ahorita ya regresó a trabajar otra vez, sí se puede sacar un préstamo. Entonces, cosas así, no importa tal vez que haya cambiado de rama, pero el prestamista tendría que ver su situación en específico. Ajá, aquí está otra pregunta, dice, buenas noches, ¿qué hay de cierto que en estos momentos no es recomendable comprar, ya que están más caras? E incluso se espera en poco tiempo otra recesión, incluso peor que la de 2008. Bueno, como les comenté, es difícil saber cuándo se va a caer la economía, si no, creo que todos comprarían los casas y no comprarían los casas en cierto tiempo. Entonces, los precios están altos, claro que sí, pero el interés está muy bajo, entonces hace que compense una cosa con otra. El día de ayer tuve un cierre con una familia en Ogden, ellos compraron una casa por $220,000 y su pago mensual, una casa bella, en verdad, como de 2,000 pies cuadrados, una yarda grande, cargarage, un storage, todo, y su pago mensual iba a ser $1,300, $1,300 por una casa con cargarage, como les comento, un deck bellísimo, está genial. Entonces, ok, se cae la economía, estás rentando, pero así se caiga la economía, así se caiga lo que se caiga, tú tienes que seguir pagando renta. Entonces, si estás pagando una casa por $1,300 mensuales, que te da todo lo que necesitas, como te da la comodidad para tu familia, cada quien tiene su cuarto, estás más cómoda definitivamente, a que si estás brincando y tienes un vecino abajo o algo y te vienen a llamar la atención, no veo el punto de estar viviendo en un apartamento solo porque tal vez se vaya a caer la economía y porque los precios están muy altos. Si uno puede pagar el pago, creo que es un buen tiempo para sacar una casa. Sí, imagínese, es que en promedio se pagan $1,500, $1,200 en las rentas, entonces, ¿por qué no hacerlo en tu casa propia? Aquí está otra pregunta que nos la está apuntando Fabián, dice, quiero comprar una casa alrededor de $170,000, pagando al contado, pagando al contado, ¿qué zona me puedo ubicar? $170,000, tal vez la de Daybreak que les comiento, podemos ver si hay unos condominios ahí por ese precio, pero son los únicos dos que serían. Ah, bueno, entonces la pregunta. Por acá nos escribe otra de nuestras fieles lectoras, dice allá abajo que están entrando y se van rodando. Vamos a ver. A una de las preguntas que puedo ver aquí, yo también puedo leer si necesitas ayuda. Ese caso al que estás comentando, ¿por cuántos años pagas los $1,300? Entonces, los $1,300 se pagan por 30 años, tienes un interés fijo, entonces el interés no va a subir, siempre va a ser lo mismo. Entonces, significa que volvemos a lo mismo. Si en 5 años, ahorita estás ganando $20 la hora y es lo único que puedes comprar, pero en 5 años esperamos que puedas ganar 30 o en 10 años o algo así, ¿no? Entonces, y pagar $1,300 en 5 años o 10 años creo que va a ser, o sea, una muy buena inversión a largo plazo. Entonces, muchas veces puedes tener la opción de que rentas esa casa por $2,000 y ya en ese tiempo te compras algo más grande y, bueno, estás teniendo un ingreso mensualmente también. Sí, bueno, y además que siempre existe la posibilidad de que, como usted lo dijo, vas mejorando tu vida profesional, también vas ascendiendo, vas ganando más dinero. Y tú obligatoriamente no tienes que dejar que transcurran los 30 años, puedes pagarlo mucho antes. Entonces, eso es tremenda, tremenda opción. Wilmer está preguntando que si llega la recesión continúas pagando igual, así pasa lo de 2018 que bajaron las casas hasta la mitad del precio. Sí, Wilmer, por lo regular no sé, yo estaba viviendo aquí en ese tiempo, yo compré casa. Cuando se cayó la recesión, recuerdo, pero recuerdo que mi pago mensual del apartamento no bajaba. Así se cayera la recesión, yo seguía pagando lo mismo. Entonces, sí, Wilmer, sigues pagando lo mismo. Así se caiga la, haya una recesión. Alguien más dice, ¿la entrevista la subirán por YouTube? Mi esposo está en el trabajo. Sí, creo que sí subirán la entrevista por YouTube. Entonces, Gio, la puedes ver con tu esposo más tarde, no hay ningún problema. Sí, sí, todas las entrevistas de Yuta Solanos están en nuestro canal de YouTube y completas, porque de verdad que estamos teniendo unos invitados de lujo. Señora Abril, la felicitamos porque lo que más nos gusta de la manera como usted asesora a las familias es que busca, digamos, asesorarlos de una manera integral. Si tienen niños, que es lo más conveniente, si es una pareja joven, si ya es una pareja con hijos grandes. Entonces, no es como una receta que, bueno, que agarren todos y estos son los pasos uno, dos y tres, sino que es algo totalmente personalizado. Y de verdad, vale la pena asesorarse con los expertos. Otra pregunta que también siempre nos hacen es, bueno, pero es que si yo contrato a alguien como la señora Abril para que me ayude a buscar una casa, entonces es una mayor inversión de dinero. ¿Usted podría aclarar ese punto a todos nuestros lectores? Ok, sí. Cuando uno compra una casa, se le da uno todo en bandeja de plata, así decimos. Significa que usted puede negociar desde sus gastos de cierre. Por lo regular, cuando usted está sacando un préstamo, usted paga sus propios gastos de cierre de su préstamo. Sin embargo, cuando usted compra, podemos pedir que el vendedor pague esos gastos de cierre. Esa es una. Dos, cuando usted está comprando casa, usted no tiene que pagar mis honorarios. Mis honorarios los paga el vendedor de la casa. Pero estamos hablando que la economía siempre va subiendo. Entonces, tal vez ese vendedor ya está ganando en la casa 100 mil dólares. Entonces, pagar él tal vez 20 mil dólares o 30 mil dólares no les duele tanto, no les afecta tanto, como tal vez a alguien que está tratando de empezar a crear su hogar y, bueno, a tener algo propio, ¿no? Entonces, cuando uno compra, no tiene que pagar nada. Cuando uno está vendiendo, yo por lo regular, en los honorarios míos, cuando alguien compra, quiere vender casa y comprar, soy más flexible. Por lo regular, la comisión de los real estate agents es el 3%. Entonces, si estás vendiendo tu casa, significa que tienes que pagar el 6%. El 3% para el que te trae el comprador y el 3% para el que estás representando al vendedor. Pero si yo les voy a ayudar con las dos transacciones, nosotros podemos negociar eso. Entonces, es otra forma que me gusta de ayudar a la comunidad. Y no ayudo porque doy un mal trabajo. Ayudo porque quiero y porque me gusta. Y, bueno, y siempre, definitivamente, el servicio que van a recibir de nuestro equipo va a ser el mejor, garantizado, siempre. Ajá. Acá nos está llegando otra pregunta. Fabián, en la otra parte de Vieta Solano está allí y me pasan los apuntes. Dice, ¿es conveniente comprar bajo Seller Finance o es preferible comprar con Consignor? Definitivamente, es más fácil y mejor comprar con un Consignor que con un Seller Finance. ¿Cómo funciona un Seller Finance? Significa de que si yo tengo una casa, ahorita la venta en $200,000, un ejemplo, yo te la puedo vender aquí en $220,000 y tienes 5 años, tal vez, como máximo que yo te daría para que tú puedas comprar esa casa. Entonces, el Seller Finance es algo como una ayuda a corto plazo. Eso sí, el Seller Finance, el vendedor, eso significa, el Seller Finance significa que el vendedor te está dando el préstamo. Entonces, uno no va a lidiar con el banco. Significa que si uno no tiene los 2 años de trabajo, no es problema. Que si uno tiene mal crédito, no es problema porque tú vas a negociar directamente con el vendedor. Pero el vendedor pone sus términos. El vendedor dice, ok, si yo tengo un Seller Finance, yo te financio mi casa, pero me tienes que pagar $220,000 por esta propiedad y tu interés va a ser del 7%. Entonces, sí se puede, no lo recomiendo, pero es la decisión del cliente, ¿verdad? Bueno, dice Wilmer González, en cuanto a escuelas, ¿cuál es la mejor zona para comprar casa? Conozco casos de escuelas con niños muy malos y nuestros hijos sufren la consecuencia. Que no sean tan costosas, dice. Bueno, hay algo que siempre recomiendo yo. Aquí, bueno, sabemos que todo está en el internet, ¿verdad? En la hora de estar buscando casas, ahí le aparece a uno qué casa, en qué escuela vayan nuestros hijos. Entonces, uno puede hacer la búsqueda de ciertas escuelas. Le vamos a suponer, está pensando comprar casa en West Valley, un ejemplo. Entonces, usted hace la búsqueda de las escuelas que hay en West Valley, usted ve cuáles son buenas y cuáles son malas y a cuál le gustaría que tal vez valdría la pena que fueran sus hijos a la escuela. Muchas veces, no importa tampoco el área donde uno vive, ya que siempre existen las charter schools, así se les llama, que son escuelas privadas. Como por ejemplo, en el área donde nosotros vivimos, la escuela pública tiene muy buenos puntos, está súper bien la escuela, sin embargo, mi hija va a una escuela privada, privada gratis. Uno no paga nada por ir a esas escuelas. La única diferencia es que muchas veces tienen que usar uniforme, el uniforme sí lo tiene que comprar usted. No hay autobuses, significa que usted tiene que llevar al niño, lo tiene que ir a recoger. Entonces, esa es la diferencia de una escuela privada, gratis. Y bueno, la razón por la que mi hija va a esa escuela privada es porque es una escuela que es 50% en español, 50% en inglés. Entonces, esa es una cosa muy importante para mí, que mis hijos aprendan el español y por eso es que están en esas escuelas. Pero hay escuelas muy buenas en todos lados, definitivamente. Y les digo, podrían checar las charters schools también, no solo las escuelas públicas. Una excelente recomendación. Y no sabía eso de las escuelas charters. Y dice acá, ¿cuánto tiempo debo esperar para comprar casa por primera vez? Bueno, siempre y cuando haya trabajado los dos últimos años o tengamos alguna excusa de por qué no estuvo trabajando. Como por ejemplo, si usted tiene un año trabajando y se acaba de graduar de la escuela, ok, puede comprar un año después de haberse graduado de la escuela. Apenas tiene un año aquí y viene de Venezuela, podemos usar tal vez la carta de trabajo de que estuvo trabajando en Venezuela cinco o diez años, no sé, solo una carta diciendo que usted ha tenido un historial de trabajo en el país de origen de usted. Ah, imagínese, esa es una muy buena opción para las personas de nuestra comunidad que han emigrado a Cayuta y bueno, y en Venezuela tenían un trabajo de bastante tiempo. Tremenda opción. No se les pregunta el ingreso, mucha gente piensa, pero es que, ¿necesitan saber cuánto ganaba allá? No. ¿Necesitaban saber mi puesto? No, solo necesitaban. Lo que aquí les importa al prestamista es saber que es una persona constante con su trabajo, de que va a poder mantener un trabajo por más de un año. Entonces, si estuvo trabajando cinco, diez, lo que sea en Venezuela, y diga que estuvo trabajando en esa compañía, es más que suficiente. Ajá, perfecto. Lo que se está midiendo es como la constancia y la responsabilidad al tener un trabajo. Exactamente. Bueno, y este sábado, 23 de noviembre, de seis a ocho de la noche, vamos a tener la oportunidad para quienes no conocen en persona a Abril Burgoy, esta real torre latina que tanto nos ha apoyado en nuestros inicios acá en Utah, la oportunidad de tener una masterclass de participar y hacerle las preguntas que quizás en estos momentos no tienes apuntadas, pero sí te gustaría que contar tu caso en especial, el sábado 23 vas a tener la oportunidad. Sínduz, podría por favor decir dónde va a ser esta clase, es totalmente gratuita, el horario, vamos a recordarlo, de seis de la tarde, ocho de la noche. Claro que sí, la dirección, no me la recuerdo, pero pueden ir a mi perfil y pueden agarrar tickets, los tickets, ¿por qué los, les recomendamos que agarren tickets? Porque por lo regular nos gusta llevar un aperitivo o comida, como le quieran llamar, entonces queremos asegurar que vamos a tener comida para todos, y sí, más que nada, yo les voy a explicar el proceso, los requisitos, todo lo que se necesita para comprar una casa, pero siempre hay preguntas y bueno, más que nada, creo que ese es el punto principal de nuestra clase, poder contestar todas sus preguntas. Ajá, va a ser en Sandy la clase, también. Sí, es en Sandy, va a ser en RealtyPad, en la compañía donde yo trabajo, es en una esquina, no recuerdo la dirección, en verdad, sé que empieza con 78 algo sur, pero pueden ponerla y si no, yo ahorita pongo en los comentarios la dirección correcta para que nos puedan acompañar. Ajá, y bueno, simplemente meterse también en su cuenta, Abril Utah Realtor, en el perfil, van a encontrar el link donde se van a poder registrar de manera completamente gratuita, en Utah Solano también tenemos publicado donde va a ser esta masterclass, súper interesante, de verdad, se las recomiendo que se acerquen porque así no solo vamos a escuchar respuestas a inquietudes generales como comunidad, sino casos específicos, mira, esta es mi situación, qué chance tengo, cómo puedo ser, entonces es muy importante para nosotros que aspiramos tener una casa propia acá en Utah asistir a este tipo de encuentros. Y bueno, ¿cómo hago para optar para una casa sin inicial? Bueno, siempre y cuando seas compradora por primera vez puedes calificar para ese tipo de préstamo. Lo único que se necesita es tener el dinero de garantía. El dinero de garantía es cuando uno está serio de que quiere comprar una casa, uno da por lo regular mil dólares, que es un depósito que se pone en la compañía de títulos diciendo que está seria y que quieres comprar la casa. Significa que si quieres cancelar solo porque vistes algo mejor tal vez puedas perder tu dinero, entonces es como una manera de darle tranquilidad al vendedor de que está seria y que quieres comprar su casa. Entonces es lo único que se necesita por lo regular ese dinero y ese dinero se te regresa el día del cierre. Perfecto. Y para las personas allí pendientes vamos a anotar los números de teléfono contacto con la señora Abril Burgoy. Abril Burgoy es toda una profesional de los bienes y raíces pero también se ha especializado en administración de empresas. Ella tiene un título de licenciatura de la Utah State así es que estamos hablando con alguien que invierte tiempo en su formación. Siempre se está actualizando, está muy pendiente de las tendencias del mercado de bienes y raíces y eso la convierte en una persona totalmente calificada para podernos asesorar. Así es que nos implante formar parte del equipo de Abril Burgoy. Gracias Patricia. Acá está Kenny Urdaneta, apenas tengo siete meses en este país, sé que no puedo comprar una casa en estos momentos, puedo asistir a la, me imagino a la Masterclass solo para saber lo que debo hacer para obtener una casa en el futuro. Sí, claro que sí, sí, he tenido gente que llegando a Estados Unidos aparece en mis videos o algo y me siguen y pasan dos años, el tiempo pasa muy rápido, increíblemente y ya los dos años se abrí y ya estoy listo para comprar una casa y entonces sí, sí pueden ir, pueden hacer preguntas, claro que sí, tal vez de cómo construir su crédito, tal vez tenga ese tipo de preguntas, entonces sí, ahí estaremos para ayudarle y claro que sí pueden asistir, cualquier persona es bienvenida. Claro y bueno y es una muy buena idea porque si tienes la información correcta tú vas como abonando ese terreno y ya cuando llega el momento tienes todas las condiciones para poder comprar esa casa que tanto soñamos tener en este gran país. Bueno, señor Gil, nos puedes recordar por favor su cuenta en Instagram, números de teléfono de contacto. Claro que sí, bueno, mi Instagram es abril yutarrialtor y mi número telefónico es 801-824-1083, también está el número de mi equipo que es el 801-382-8090, la mayoría del tiempo me la paso enseñando casos, entonces muchas veces cuando estoy con mi cliente me gusta estar con mi cliente, no contesto llamadas, entonces por eso muchas veces les sugerimos que llamen al número del equipo ya que ya sea Antonella o Rosemary les pueden contestar sus preguntas más rápido que tal vez yo. Ah, excelente, bueno, un mensaje final de la señora Abril, nuevamente invitando para la Masterclass de este sábado y agradecidos con toda la comunidad latina acá en Utah por seguir pendientes de entrevistas de este tipo donde compartimos, nos educamos y aprendemos a hacer las cosas de la mejor manera posible en los Estados Unidos. Claro que sí, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, también quiero dejarles saber de que vamos a hacer una Masterclass la primera semana de diciembre en Autumn, solo porque la vez pasada asistió gente desde Provo que en verdad me hizo sentir muy mal y que tuvieron que manejar tanto, entonces bueno, vamos a tratar de llegar lo más cerca a ustedes que en este caso para ir al sur, tal vez lo más cercano que podamos llegar sea Orem o Lehigh, entonces esperamos poder también estar allá y el próximo año empezamos de nuevo clases en Salt Lake City, clases en Autumn que es al norte y en Orem o Lehigh que es al sur y bueno, en el condado de Salt Lake definitivamente. Bueno, una última pregunta, dice, si tengo casi dos años en el país y tengo trabajando solo cinco meses ¿puedo comprar una casa? Necesitamos el historial de trabajo, no, tienes que tener mínimo un año trabajando aquí en Utah y podemos como comenté anteriormente usar una carta de trabajo de que estuviste en tu país trabajando. Ajá, y también está por acá otra pregunta, ¿qué ingresos se deben tener para poder comprar una casa? Esa es una muy buena pregunta que casi nadie, nadie, nadie pregunta, tal vez porque no queremos saber la respuesta, pero este, si todos preguntamos los requisitos y todo, pero nunca nos enfocamos en el dinero, ¿cómo funciona? Sí, usted tiene los dos años de trabajo, usted tiene buen crédito y tiene un trabajo actual, sí, sí puede comprar una casa, obviamente, esos son los requisitos, pero si usted gana 10 dólares la hora, significa que solamente puede calificar como para 100 mil o 120 mil máximo, entonces, ¿cuál es la posibilidad? Sin deuda, sin ninguna deuda, entonces, ¿cuál es la posibilidad de que podamos encontrar una casa en ese precio? Cero, entonces, lo ideal, por lo regular es de 25 dólares para arriba, hoy me contactó un muchacho que gana 21 dólares la hora, pero él trabaja mucho overtime, entonces, lo mandé con el prestamista y el prestamista nos dijo que él podría calificar para 260 mil, ya podemos encontrar casi 260 mil, entonces, sí, como les digo, casos como este muchacho, de que me llamó el día de hoy, que él trabaja mucho overtime, solo gana 21 dólares, es poco, pero como trabaja mucho tiempo extra, entonces, él sí puede calificar para algo más, más grande. Pero si es una pareja, por ejemplo, unos esposos y entre los dos, uniendo como que sus ingresos, como si ganaran más de 25 la hora, también eso se toma en cuenta. Claro que sí, la esposa puede ganar 15 dólares la hora, el esposo 15 dólares la hora, entre los dos ganan 30 dólares la hora, significa que pueden calificar para algo de 300 mil, 320, 330, dependiendo las deudas que tengan. Ah, excelente, excelente. Bueno, y nos vamos a ir haciendo más preguntas porque la idea es que las hagan el sábado en persona. Claro que sí, así que los esperamos a todos, esperamos verlos ahí, si tienen alguna pregunta, también nos pueden seguir en nuestras cuentas y me pueden mandar un inbox y yo les contesto. Muchísimas gracias, entonces, Abril Burgoy, nuestra Real Torre Latina 5 Estrellas, también otro punto importante es que Abril habla de una manera fluida el inglés y el español, así que ella va a luchar por nosotros con esos créditos allí, los bancos y con los prestamistas haciendo ese puente, excelente, es un gran punto también a su favor. Gracias, Abril, por participar y a ustedes también por estar allí. La entrevista completa en nuestro canal de YouTube en más o menos una hora, así es que estén pendientes. Gracias, bye. Bye. Acuérdate de grabarla. Adiós. 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 Adiós.